Este domingo 12 de junio tendrá lugar la cuarta edición de La Perrotón, una carrera en la que participan personas junto a sus perros en recorridos de 1, 2, 3 y 4 kilómetros según la preparación de los dueños y el estado físico de las mascotas. Este año además se incorporó un circuito para personas discapacitadas. La carrera será a las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario al norte de Quito. Se calcula que unas 2.500 personas participarán en este evento que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de cuidar a los animales y además recaudar comida para los perros que no tienen hogar. Esta carrera tiene un objetivo social también que es poder ayudar a todos los perritos que no tienen la suerte de tener un hogar a través de fundaciones de rescate animal. Este año con principal enfoque en los perros de la zona de Manaví que fueron afectados por el terremoto. Estamos pidiendo como todos los años dos kilos de producto Doc Chao más una lata. Todo lo recaudado va a ser entregado a las fundaciones de rescate animal y vamos a hacer una entrega formal para que todos lo puedan conocer. Quienes aún no se hayan inscrito pueden hacerlo el día sábado en el parqueadero del Parque Bicentenario, donde también se realizará el chequeo de las mascotas, un requisito indispensable para la carrera. Para la inscripción hay que llevar dos kilos de croquetas y una lata de comida de Doc Chao. Bueno, en Estlepurina hacemos esto para premiar a toda la gente que saca a sus perros a caminar. Es la oportunidad que Estlepurina les da a todos aquellos para que muestren la sociabilidad, para que muestren que son solidarios con los perros, no solamente con los nuestros, con los míos, sino con todo lo resto. Porque esto es un evento donde recolectamos el alimento que el dueño del perro va a inscribirse, deja y nosotros lo repartimos esto a todos los entes de adopción de los perros. Entonces tiene el domingo la oportunidad de demostrar una vez más que es solidario con su perro, solidario con la sociedad y solidario con los otros perros. Así, la Perrotón es un evento para unir a las personas y sus mascotas, así como para concientizar sobre la importancia de tratar bien a los peludos. Después de la carrera habrá un evento especial por los 150 años de Nestlé, en el que habrán concursos, premios y más sorpresas. ¡Gracias!